Este cortijo reformado, que data de principios del siglo XX, tiene una piscina exterior de temporada. Se encuentra rodeado de olivares, en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas. Ofrece wifi y aparcamiento, ambos gratuitos. El complejo Laveguilla está a 6 kilómetros de veas de segura. El aeródromo de Cornicabral se halla a solo 2 kilómetros y ofrece la posibilidad de almacenar avionetas en un hangar. Las habitaciones, de estilo rústico, están equipadas con aire acondicionado, vigas de madera y suelos de baldosa. Todas disponen de televisión y calefacción. El baño privado incluye una ducha y un secador de pelo. Laveguilla dispone de bar, restaurante e instalaciones para hacer barbacoas. Hay servicio de habitaciones. Se pueden solicitar almuerzos para llevar y menús dietéticos especiales. El complejo alberga un gran parque de juegos para niños. El personal del mostrador de información puede organizar un servicio de alquiler de bicicletas y actividades de parapente. Servicio de transporte al aeropuerto disponible por un suplemento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.